Pues aquí tenemos a Papá Noel y a Aladín. Ready, set, go! El cielo está un poquito... lo justito. Ready, set, go! ¡Para no hay un poquito! Huelto de la balanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Para no hay un poquito! A final la 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 la... Gracias por ver el video. 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 Muy, 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 muy guapo. Y nada. Es que mejor sitio no tenemos para aterrizar, ¿eh?